¿Ya empezaste a contar los billetes? No, no, no es que me mueva tanto la plata. La verdad que lo primero que voy a hacer es pagar las multas de la CTC y después veo que hago el resto. Bueno, me dijiste antes de la final, cuando habían terminado las series, que iba a ser muy hablado en el equipo, ibas a hablar bastante con Facu Blandaruso, más hablado que partida de truco, me dijiste. ¿Fue algo así? Sí, lo charlamos antes de largar, charlamos con Facu, había que intentar no intentar en las largadas y después, bueno, cada uno haría su carrera y claramente, con la puesta a punto que tenía mi auto, yo tenía más velocidad al final. ¿Fue una vuelta antes que decidiste el sobrepaso, que lo viste con ese ritmo y te tiraste? No, no, lo venía intentando desde el principio, pero no lo podía alcanzar. Una vez que lo alcancé, ahí lo intenté. Después, sobre el final, que Gini quedó en el medio, ¿se te empezó a venir? ¿En algún momento sufriste o pensaste que te podía llegar a pasar? Sí, claro, la última vuelta. La última vuelta venía muy cerca, tuvimos que pelearla. Fue una lucha bastante dura, pero le pude ganar. Si bien, como decías vos, te vas contento por el triunfo, pero triste por el equipo, es un resultado que necesitabas. Era o la victoria de Facundo o la victoria tuya para meterte de lleno en la pelea. Sí, sí, hoy esto me acomoda, no sé si de lleno, pero con muchas chances de poder llegar al final con posibilidades y, bueno, realmente creo que es importante. Bueno, Milano, muchas gracias por pasar por Mundo Sport y felicitaciones por la victoria. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.